comentario sobre la conciencia adquirida el trabajo nos enseña que todos tenemos una conciencia adquirida y que ésta es diferente las diferentes personas y naciones pero que todos tenemos una conciencia real que está oculta saben ustedes que la conciencia adquirida se funda en el amor de sí contrariamente a lo que ocurre con la conciencia real hablemos sobre la conciencia adquirida cada persona tiene una conciencia adquirida diferente de acuerdo con la forma en que fue criada y educada supongamos que en virtud de su educación ha llegado a pensar que una persona que lleva botas marrones y sombrero de copa está al margen de la sociedad su conciencia adquirida juzgará y usted llamará a esto conciencia moral si fuera usted el que lleva botas marrones y un sombrero de copa su conciencia adquirida sufrirá si se encuentra con una persona así hará lo posible para no tener nada que ver con ella echemos una mirada a las diferentes formas de conciencia adquirida que existen hoy en día y que siempre existieron es preciso comprender que la conciencia adquirida nos hace dividir las cosas en justas e injustas con arreglo a su naturaleza decimos que las botas marrones con sombrero de copa son imposibles pero profundicemos esta cuestión digamos por ejemplo que usted conoce a un hombre muy interesante y que después de haberlo conocido mucho tiempo advierte de repente que lleva un sombrero de copa y botas marrones sus topes se pondrán instantáneamente en acción y en lugar de considerar a dicha persona como es la tomará como un ejemplo de mal gusto hablábamos en una reciente conversación sobre este tema y sobre el enorme peso de la tradición en este punto la tradición forma en nosotros una conciencia adquirida y esta es más fuerte que el contacto individual con una persona la tradición hace que usted no sea usted mismo tiene en su persona yo es tradicionales que adquirió que le hacen muy difícil convertirse en una verdadera persona libre de comunicarse con cada uno y de estrechar sus relaciones con la gente es posible que crea en su fuero interno que el acuerdo político no es una cosa imprescindible pero sus yo es tradicionales le impedirán aceptarlo son numerosos los ejemplos similares hoy en día esto significa que su conciencia adquirida que en este sentido tradicional le impide comportarse inteligentemente en su papel de individuo luego su juicio de las cosas es colectivo y no individual sacrifica en realidad su juicio individual a la conciencia tradicional pero esto no es la conciencia real esta es la conciencia adquirida el hombre se funda en su honor su tradición su patriotismo etcétera y todo esto es conciencia adquirida algo que le enseñaron a creer y tal hombre no es capaz de un pensamiento individual directo respecto de su situación actual no abandonará su conciencia adquirida que es diversa en las diferentes naciones mientras que el trabajo enseña que la conciencia real es la misma en cada hombre y que varía y que a través de ella es posible el acuerdo es posible encontrar muchos ejemplos de la acción de la conciencia adquirida ahora y en el futuro y son tales que cuesta comprender que la gente pueda ser tan estúpida como para comportarse de la manera como lo hace esa conciencia adquirida impide todo el nuevo desarrollo de la raza humana para ponerse en contacto con la conciencia real es menester llegar a ser más consciente de las propias reacciones mecánicas y esta idea puede llevarse a su extremo límite en lo que concierne a la vida social y otras cosas del mismo tenor sin embargo tras esa infinita confusión adquirida por la tradición la educación etcétera está la conciencia real por cuyo medio los hombres pueden entrar en relación unos con otros una vez que la conciencia adquirida es observada y rechazada ahora bien la conciencia adquirida está siempre vinculada al amor propio que se infla constantemente con todas las formas de la vanidad del oponer dificultades del deber etcétera que se fundan en el prestigio la tradición el honor la nacionalidad el amor propio incita a continuos antagonismos a la guerra a la violencia por eso el trabajo hace tanto hincapié en la falsa personalidad en las cosas inventadas en la falsa conducta que es llevada en nombre de tantas cosas que en realidad carecen de sentido por ejemplo supongamos que en mi calidad de escocés conozco a un hombre que pertenece históricamente a un clan que siempre ha luchado con mi clan conversando los dos nos entendemos muy bien lo encuentro inteligente y me gusta hasta que descubro que pertenece a ese maldito clan al que por tradición y honor yo debía aborrecer entonces me levanto de la mesa le arrojo mi vaso de vino en la cara y salgo y me vato a duelo con él esto significa que sacrifico mi comprensión individual a mi conciencia adquirida esto es desde luego un pecado en el sentido más profundo de la palabra es decir no haber dado en el blanco en lugar de haber visto a dicho hombre individualmente y haberlo comprendido me dejé dominar por la ceguera la violencia y me sacrifique a los yo es que pertenecen a mi conciencia adquirida tradicional en otras palabras pierdo toda posibilidad de desarrollo individual por medio de mi inteligencia y comprensión recientemente leí unas novelas escritas hace un siglo me topé con la idea de que una persona que teje merece ser despreciada mientras que la mujer que se dedica al bordado es bien vista adviertan cuidadosamente que tal proceder dará lugar a una conciencia adquirida en una persona educada en aquella época y que dicha persona puede conocer a una mujer que le gusta mucho y de súbito descubrir que hace labores de punto y entonces no querer saber más nada de ella esta conciencia adquirida es la conciencia real examinaremos ahora algunos ejemplos una persona dice la palabra de un inglés lo ata hipnotiza a la gente haciéndola creer que se puede confiar en todos los ingleses si a un inglés se le acusara de no cumplir lo que promete podría decir no sabe usted que soy inglés todo lo que puedo decir es que tal vez ocurra así pero si se educa a un hombre en esta idea no será capaz de ponerse en contacto con su conciencia real ni tampoco será capaz de ver que muchas veces no está a la altura de la imagen que se forjó de sí mismo en su vida doméstica en sus votos de matrimonio etcétera el siguiente ejemplo en el que se tiene una clase de conciencia adquirida desarrollada por las influencias circundantes ilustrada por la idea de la conciencia deportiva que es en realidad una conciencia adquirida el ejemplo es el siguiente la conciencia de un deportista no le permite hacer trampas en el juego pero en los asuntos de negocios no tiene tales escrúpulos luego tenemos un muy buen ejemplo que nos muestra que la conciencia adquirida se funda en el amor propio que cuando el amor propio es herido nos sentimos desdichados nuestra idea de lo que debemos o no debemos hacer deriva únicamente de lo que queremos que la gente piense de nosotros mismos nos forjamos imágenes de nosotros mismos y nos ofendemos mucho si los demás no creen en ellas creemos que llegar tarde es una cosa horrible porque no queremos ser como la gente que suele hacerlo sentimos remordimiento de conciencia si fuimos perezosos egoístas o no caritativos o si nos hemos entregado a la guira en público al parecer la conciencia adquirida no da importancia a las cosas que se hacen a solas la conciencia adquirida siempre haya un justificativo si las cosas no salen bien si nuestra autoestimación amenaza sentirse disminuida porque no aguantamos ninguna herida en nuestro amor propio esto nos demuestra cómo nuestra conciencia adquirida está conectada con nuestro amor propio en tanto que la conciencia real muy poco tiene que ver con el amor propio sentimos haber hecho el papel de tontos en la sociedad y de este modo haber desinflado nuestro amor propio sin embargo es preciso sentir haber sido tonto y haberse equivocado sin intentar siempre justificarse y regresar al punto donde se estaba antes socialmente hablando una persona suele relacionar su conciencia adquirida con los publicanos y los fariseos que cristo ataca tan constantemente ello se debe a que la conciencia adquirida está volcada únicamente hacia el exterior y sólo se es desdichado cuando uno hace externamente el papel de tonto en la opinión de la gente que pertenece al mismo rango social que uno mismo mientras que la conciencia real está volcada hacia el interior y no tiene por qué ocuparse de la opinión de los demás mientras todo salga bien en la vida y ésta sea aplaudida la conciencia externa no se preocupará pero la conciencia interna sabrá que uno ha mentido y posiblemente dañado a muchas gentes por más bien que haya hecho las cosas es preciso que todas comprendan que el despertar de la conciencia real carcome poco a poco la personalidad y ante todo ataca e inquieta a la falsa personalidad y a todas las falsedades fachadas y apariencias externas que hacen gastar tanta fuerza por mantenerlas hasta que el trabajo empieza a disolverlas una persona pregunta es la moda un ejemplo de conciencia adquirida pues bien conteste a usted mismo a esta pregunta se puede estar en la moda sin estar controlado por la moda si obedeciendo a la moda se siente perfectamente se debe a que no tiene centro de gravedad sino amor propio y que la moda hace lo que quiere con usted en lugar de ser usted quien hace lo que quiere con la moda la diferencia estriba en lo que la moda le hace a usted y lo que usted hace respecto a la moda según mi parecer esta es una idea importante varias personas relacionaron la conciencia adquirida y el amor propio con la consideración interna cito un ejemplo he observado la conciencia adquirida en conexión con la consideración interna por ejemplo desear hacer la cosa correcta y como la consideración interna significa cuidarse de uno mismo al estar relacionado con el amor propio una persona mostró que la conciencia adquirida se funda en el temor creo que la conciencia adquirida se funda en el miedo miedo a las consecuencias miedo a la pérdida de prestigio de las posesiones o de la posición miedo al ostracismo social miedo a la crítica o al ridículo miedo a que los otros no piensen bien de uno este miedo particular parece relacionarse con el amor propio esto es muy justo la conciencia adquirida se funda en el amor propio y el amor propio se funda en el miedo el amor propio se orienta exteriormente hacia lo que la gente piensa de uno si la gente nos adula el amor propio se siente satisfecho si no lo hace se siente deprimido teme que le hieran su amor propio por no tener en sí ninguna base de verdad el otro día en el camino hoy la conversación de un campesino que llevaba una gorra peculiar con orejeras que lo protegían del viento helado su mujer le gritaba la gente te tomará por un tonto llevando semejante gorra y replicó me parece que los tontos son ellos porque no llevan una gorra como la mía no seguía la moda sino que la hacía individualmente todo el amor propio se funda en el temor a la opinión de los otros el amor de sí nunca puede ser eliminado completamente en nosotros tal como lo mostró cristo en sus palabras amarás a tu prójimo como a ti mismo es decir el amor de sí y el amor del prójimo deben ser iguales no se puede evitar sentirse herido a causa del amor propio o satisfecho por algo que se hizo bien debido al amor propio ospensky acostumbraba a decir que si hemos hecho una cosa bien basta concederle al amor propio un momentito de satisfacción y nada más pero que una persona llena de amor propio siempre tiene miedo y es natural que sea así si se piensa que su centro de gravedad está fuera de ella paradójicamente porque desea ser aplaudido y alabado para su propia satisfacción y no tiene nada interno que pueda sostenerla por cierto un individuo no puede desarrollarse puramente a causa del amor propio sino tan solo de un amor propio bien adornado y más libre de vanidad pero que sigue conservando cierto orgullo es sabido con cuánta frecuencia la gente hace las cosas por amor propio y lo llama individualidad por ejemplo insiste en que está enamorada de alguien y se deja guiar por su amor propio e inmediatamente después de haber realizado su ambición todo se derrumba es preciso recordar que el amor propio es extraordinariamente empecinado y falto de inteligencia y tiene mucho que ver con la conciencia adquirida la tradición los topes las imágenes es decir se basa en el afán de guardar las apariencias pero todo ello nada tiene que ver con la conciencia real de la cual surge el amor real es la imaginación la que desempeña tan importante papel en la desdicha de la vida como tan a menudo lo enseña el trabajo hablaré brevemente aquí sobre los propósitos surgidos de la conciencia adquirida el peligro estriba en empeñarse en un propósito que fue hecho por la conciencia adquirida tal propósito es equivocado un propósito no puede deberse a la conciencia que pertenece al lado adquirido de nosotros mismos o sea la personalidad es menester pensar profundamente en lo que esto significa en el trabajo un verdadero propósito no tiene nada que ver con la conciencia adquirida que nos dicta toda clase de propósitos irreales el propósito puede ser correcto pero su base equivocada me gustaría que pensarán por ejemplo en hacer un propósito desde la conciencia adquirida y que luego reflexionarán sobre lo que significaría hacer el mismo propósito desde lo que el trabajo enseña sabemos que el trabajo toma el lugar de la conciencia real hasta que se produzca el lento despertar de esta última si siempre permanecemos aferrados a lo que somos si nuestra sola idea de mal y bien deriva de nuestras conciencias adquiridas nuestros propósitos serán a menudo erróneos y nos someteremos a esfuerzos inútiles la conciencia adquirida puede muy bien aconsejarnos ser más sociables y que nos preocupemos de la salud de las otras personas ahora bien si intentamos hacerlo realmente y hacemos de esto nuestro propósito no dará resultado porque no es real y se funda en una cuestión de reputación de ser bien considerado un propósito de esta clase atormenta porque no conduce a nada que sea real internamente ahora bien su propósito puede ser el mismo pero originado en un nivel mucho más profundo por ejemplo sus mejores emociones lo pueden aconsejar y decirle que no sea tan difícil o algo semejante esto proviene de la observación de sí y de una comprensión mucho más profunda de la propia situación la consideración externa debida a la falsa conciencia no tiene nada de común con la consideración externa proveniente de un nivel más profundo la razón que nos hace hacer una cosa es muy diferente cuando se obra debido a la conciencia adquirida que cuando se obra debido a la conciencia real cuando se hace una cosa a causa de la conciencia real de la conciencia de sí mismo de lo que uno es su acción tiende a desarrollar la esencia hace comprender a la esencia porque ciertas cosas son necesarias pero si uno obra debido a la conciencia adquirida por amor a la consideración interna para producir una impresión en la gente que le permita mejorar su situación entonces no desarrollará la esencia porque la fuerza neutralizante es muy diferente hará entonces las cosas por amor a alguna forma de mérito y no porque se disierne el bien de lo que se está haciendo por amor a la cosa misma quizás sea una persona meritoria una persona excelente y sin embargo internamente no es más que una persona ficticia o algo que en la práctica es lo mismo todo lo bueno que nuestro lado adquirido ha aprendido por la educación debe ser desalojado de esta base exterior y convertirse en una cosa genuina y sincera que desea vivir no meramente imitar que desea ser y no meramente fingir que es en todo ello hay una gran cantidad de sincera observación de sí que requiere mucho tiempo y nuestra sola guía es la acción del trabajo sobre nosotros es preciso recordar que todos nuestros odios y desprecios ocultos que no manifestamos por temor a perder nuestra reputación existen en nuestro mundo psicológico esto es en nuestro verdadero mundo lo cual significa que nos hallamos en nuestro mundo psicológico tal como lo hemos hecho y si nuestro odio es muy grande nos hallaremos rodeados únicamente de odio pero hablaremos sobre esto en otra oportunidad nos han enseñado con frecuencia que es preciso neutralizar las cosas en nosotros mismos y uno de los métodos más importantes radica en vernos a nosotros mismos y no culpar continuamente a las otras gentes ver la verdad sobre sí mismo conduce a la paz interior y hace que la esencia pueda crecer para que la próxima vez seamos diferentes y nuestra vida atraiga a un destino diferente pero la cosa ha de ser real no hecha por amor al mérito exterior o por ser alabado por alguna imagen una persona cita a browning un pasaje de paracelso la verdad está dentro de nosotros nos surge de las cosas exteriores sea cual fuere nuestra creencia hay un centro recóndito en todos nosotros donde la verdad mora en su plenitud y en torno muro tras muro la grosera carne encierra esta perfecta clara percepción que es la verdad una desconcertante y pervertida red de carne la ata y es causa de todo error y conocer más bien consiste en allanar el camino para que el aprisionado esplendor pueda escapar que en dar entrada a la luz que se supone está afuera afirmar que la verdad está en nosotros es muy exacto y no cuesta nada decirlo pero es una tarea larga y difícil comprender la realidad de esta verdad en nosotros mismos porque estamos llenos de pseudo verdades y gastamos continuamente todo nuestro dinero toda nuestra fuerza para conservar esa pseudo verdad acerca de nosotros mismos que tanto nos inquieta permítanme recordarles lo que se dijo en una reciente disertación que la verdad nos aquieta y nos otorga la paz mientras que la pseudo verdad nos hace vacilantes preocupados y tensos la conciencia adquirida es ruidosa mientras que es preciso prestar atención para oír la conciencia real resolvemos multitud de problemas suponemos que guiándonos por la conciencia adquirida quedamos satisfechos y en cierto modo nos justificamos al cabo de un tiempo nos cansamos de actuar desde esa conciencia adquirida y deseamos escuchar algo más profundo es decir no buscamos liberarnos del dolor que sentimos por alguna manifestación de la conciencia adquirida recuerdan lo que se dice en isaías que dios habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu comprenden la significación de las frases yo no soy así estoy en esta mentira o yo soy esa persona inventada que se ha hecho cargo de mi vida en todos estos años si entienden lo que esto significa comprenderán de qué se trata el trabajo el objeto de este trabajo radica en despertar la conciencia real que es la misma en todas las personas nunca se repetirá bastante en la observación de sí llegamos al punto de decir yo no soy este yo que está hablando que se está comportando así no soy esa persona que imaginé ser no soy todas esas cosas externas esos honores esas posiciones esos fingimientos esas virtudes esas cosas que trato de hacer esas ficciones que mantengo no yo no soy esas cosas que se han hecho cargo de mi vida yo no soy eso yo es pues bien dirá que soy yo le será imposible decir lo que es excepto viendo lo que no es y alejándose gradualmente por medio del trabajo interior de esa ficción que ha mantenido sólo que debe hacerlo con una pizca de humor con cierta capacidad para reírse de sí mismo entonces se agruparán gradualmente en torno de su sentido de sí mismo cosas más reales y esto lo verá súbitamente por el hecho de que será capaz de pensar leer de reflexionar la razón es que podrá alejarse de la corriente de la vida esa excitada vida a la cual uno se aferra para hallar la felicidad a la que tampoco sos capaces de renunciar porque la mayoría de las gentes creen que renunciar quiere decir morir por el contrario no quiere decir la muerte sino la vida recuerden la frase del trabajo nadie es feliz ahora bien pensarán que cuanto he dicho es un tanto solemne en realidad no lo es pero como todas las otras cosas en el trabajo puede ser tomado con una pizca de sal dirá simplemente que nuestro yo es de vida ordinarios no son los yo es que nos darán la paz interior por la estabilidad y que como enseña el trabajo es preciso separarse de esos yo es que pertenecen a la falsa personalidad y a la falsa conciencia si queremos ponernos en contacto con algo más profundo y genuino cuando observa en sí mismo un yo que siempre lo lleva por el mal camino hacia las falsas ambiciones y los falsos propósitos hacia la rivalidad hacia el desprecio por los otros y cuando alcanza una vislumbre de esos shows que obraron en toda su vida entonces es una maravillosa experiencia poder decirse a sí mismo yo no soy ese yo y empezar a separarse de él si tuviéramos una conciencia real todo el mundo podría unirse y toda la policía las leyes las guerras el control militar etcétera dejarían de existir porque la conciencia real que está escondida en todos nosotros es una y la misma y si todas las gentes tuvieran conciencia real serían capaces de comprenderse unos a otros y hablar una lengua común en el trabajo intentamos estudiar un lenguaje que nos pueda unir a todos que todos podamos comprender y su objeto es despertar la conciencia real pero mientras tengamos una conciencia adquirida una conciencia artificial que en la práctica es diferente en cada caso de acuerdo con la educación la nación el país no hay posibilidad alguna de comprensión común y así todas las cosas seguirán siendo lo que siempre fueron y me imagino que todos ustedes verán que si siguen así en el futuro serán peores aún aquí tenemos agentes que están en sus shows tradicionales y que luchan los unos contra los otros por doquier y nadie trata de comprender nada y nadie puede comprender nada y así toda la caótica tramoya de la vida que es debida a que el hombre está dormido seguirá como antes y hasta peor que antes pero nosotros debemos tratar de formar un núcleo de personas que desean trabajar sobre sí sobre la conciencia adquirida sobre la falsa personalidad y separarse de esta terrible fábrica y conocerse mutuamente en un nivel más profundo donde sea posible encontrarse los unos a los otros sin todos los insultos y confusión y malas interpretaciones propias de gente dormida que se comporta en una forma puramente mecánica no es extraordinario sentir que cada persona tiene en sí tal como lo enseña el trabajo la base común de la comprensión mutua que fue cubierta capa tras capa por la conciencia adquirida y por la poderosa capa exterior la falsa personalidad que es la cosa con la cual la gente más identifica recuerden que el objeto de este trabajo es atravesar esta falsa capa que causa tanto daño a uno mismo y a los demás sabemos que es difícil respetar a una persona que no piensa por sí misma y que está simplemente compuesta de opiniones adquiridas topes actitudes tradicionales y prejuicios en esa persona no hay sino la conciencia adquirida que puede ser mejor o peor útil para la vida o no pero no hay nada realmente individual si conversamos con ella vemos que no tiene pensamientos ideas nada vivo ningún poder para lograr algo nuevo de hecho conocemos de antemano qué rollos de gramófono girarán en respuesta al estímulo aplicado y como las mismas opiniones serán repetidas una y otra vez sin cambio alguno la conciencia adquirida o falsa es pues una cosa fija mecánica mientras que la conciencia real es algo muy diferente ve todo a su verdadera luz y así juzga diferentemente en cada caso es relativa no absoluta o Gracias por ver el video